Más de 650 auxiliares de enfermería celebraron este sábado su ceremonia de graduación, luego de culminar sus estudios en los 18 centros comunitarios del gobierno estatal. Al término de la ceremonia, las enfermeras explicaron que a los centros hospitalarios donde van a conseguir trabajo, les refieren que tienen un mejor nivel de las otras enfermeras egresadas de centros escolares especializados en enfermería. Con imágenes de Luis Torres, información de Karen Cano, El Diario. Gracias.